Y es que en los comunismos siempre hay millonarios. O sea, ¿cómo te explico que a uno le venden la idea de que la miseria es absoluta y no es así? O sea, hay gente que está pasando miseria, hay gente que está haciendo colas, hay gente que está ocho horas de su día desperdiciándolos en hacer una cola y me comprueba también otra cosa. O sea, la psicosis económica en la que te meten estos regímenes hacen que vos dejes de ser un ser humano. Porque estás todo el día pensando, no hay papel, no hay carne, no hay aceite, no hay esto, no hay el otro. Esa psicosis hace que vos dejes de leer un libro, de hacer deporte, de estar con tu familia, de ser un ser humano. A más populismo, menos república. A menos república, más populismo y viceversa. O sea, mientras vos tengas instituciones consolidadas, no vas a caer en caudillismos. Mientras vos tengas un caudillo fortalecido, vas a tener menos instituciones. Entonces, son inversamente proporcionales. Bueno, el manual del populista aquí en Venezuela prácticamente ya se completó. Giovanni Sánchez, de hecho, en un evento que tuvimos en Miami, ahí había Skype, yo estaba ahí para los derechos humanos de las mujeres en Cuba. Dijo por Skype que ella se atrevería a decir que en este momento Venezuela está peor que Cuba. Yo creo que cuando Hugo Chávez salió a la luz, Fidel ha de haber estado feliz de decir, vaya hombre, ya tengo a quien delegarle la estafeta de las Olimpiadas del Comunismo y garantizarme que haya otra región en el mundo que siga miserable. Aparte de la felicidad, porque con Chávez venía el dinero del petróleo que vino a suplir el vacío existencial que la Unión Soviética le dejó a Cuba durante los años 90. Y a cambio de eso, Cuba aporta toda la logística de esclavitud mental que ellos vienen practicando desde hace 50 años para ir lavando el cerebro, para ir amedrentando las libertades, para hacer que el individuo cada vez se sienta peor que una mosca. Primero, el latinoamericano siempre tiene la obsesión de que las cosas no funcionan hasta que todos las tengan. Y mientras tanto, las que las tienen, desperdician el tiempo con ellas, viendo pornografía, jugando Farmville, metiéndose a chismes de Hollywood. Entonces mi propuesta es la siguiente, el Internet va a llegar, no sea web, va a llegar. Tal vez de aquí a 15 años, tal vez de aquí a 25. Y va a llegar a un punto donde todo el mundo va a tener Internet. La prensa tardó sus años, la radio tardó sus años, la tele tardó sus años. Entonces, en lugar de enfocarnos en la obsesión de los que no tienen, ¿por qué no nos enfocamos en los que ya tienen tecnología y no la están usando para nada productivo? Lo que he escuchado de la juventud no tienen una propuesta clara. O sea, cuando les preguntas por una propuesta, te hablan del drama que es que las cosas no funcionen. Yo digo, sí, ese es el drama, entiendo el problema, en mi país pasa igual. ¿Cuál es tu propuesta? O sea, ¿qué es el objetivo que los tiene unidos? Y ahí es donde el discurso flaquea. Bueno, yo lo que les diría es que consideren la posibilidad de volverse accionistas de ese petróleo y que cada venezolano pudiera tener una cuenta individual donde cada uno recibiera el mismo porcentaje de dividendos en una cuenta individual. En lugar de decir, tú, Estado, encárgate de administrar toda la riqueza del petróleo y fijamos que todos somos dueños de él cuando realmente va a haber una élite que va a hacer con ese petróleo lo que le dé la gana, ¿no? Uy, el periodismo es fundamental porque aunque estés en una situación de represión a la libertad de expresión, podés contribuir muchísimo en tocar esos temas psicológicos que muchas veces tienen a la juventud aplastada, temas como el autoestima, la violencia intrafamiliar, el machismo, la delincuencia, la criminalidad. Todos esos temas psicológicos que hacen que una persona confíe en cualquier cosa, menos en sí mismos, el periodismo los puede abarcar incluso cuando no hay libertad de expresión. La impresión que me deja a mí la oposición venezolana es el socialismo es bueno, lo que pasa es que ahorita está en manos de gente mala, pero nosotros, ángeles caídos del cielo, cuando lleguemos ahí y nos hagamos cargo de las mismas políticas públicas, mágicamente todo va a funcionar. No hay nada más crucial en la vida que la dignificación del ser humano y que no tienen por qué esclavizarse a tener que hacer una cola de ocho horas para tener un bien económico, que cuando una persona tiene realmente su vida, su propiedad privada y su libertad resguardadas, ellos solos van a poder salir adelante. No hay nada que le convenga más a la gente pobre que que el mercado se libere y que en un país pueda entrar a comerciar todo Dios. Pero aclaro y repito y reitero, libre mercado no es empresas escondiéndose debajo de las faldas de gobierno para que le den proteccionismos monopólicos y oligopolios. No, libre mercado es tabula rasa, señores. En este país puede entrar cualquiera a competir bajo las mismas condiciones. Eso es lo que más le beneficia a la gente pobre, porque entonces tiene una gran oferta para poder decidir dónde trabajar, qué comprar y a qué precio hacerlo. ¡Gracias!